Bueno, las calles parece que se van a volver a calentar y quienes nuevamente las protagonizan será la Unión Nacional de Educadores, así como también la Federación de Estudiantes Universitarios, quienes anunciaron a través de rueda de prensa justamente que están muy molestos ante lo que ellos dicen una reducción del presupuesto por parte del Gobierno Nacional, por lo que saldrán a manifestarse en las calles su rechazo a esta poca asignación para el sector educativo. Escuchemos a los dirigentes qué es lo que dicen. Como la educación es un fenómeno social articulado, junto a la proforma general del Estado queremos presentar nuestra preocupación también respecto a los resultados de la prueba ser estudiante. Queremos comunicarle al país, a los medios de comunicación, a los actores educativos internos y externos y al Estado de que esos resultados no son nuevos. Estos son los resultados del ser estudiante del 2017. Los planteles educativos particulares desde años atrás están por sobre los planteles educativos públicos y municipales. Por eso es que la Unión Nacional de Educadores hace un llamado al Estado ecuatoriano a que los resultados que hoy ha presentado el INEVAL se reflejen en un uso de políticas públicas, porque lo que el INEVAL ha hecho con los resultados 2022-2023 es entregarnos información, es entregarnos evidencia de la crisis que está el sistema educativo. Pero ¿qué vamos a hacer con esos resultados y evidencias? ¿Vamos a seguirlos empapelando para el siguiente año volvernos a asustar como sociedad o vamos a actuar? Por eso nos sorprende que tampoco, ni en la proforma general del Estado, ni en el Plan de Inversiones, ni en el Plan Nacional de Desarrollo hay una política para atender esta problemática. Bueno, era el dirigente Andrés Kishpe, quien justamente con algunos mapas, algunos documentos, explicaba la necesidad de que el gobierno mire, no solamente el gobierno de Novoa, sino todos los gobiernos de turno miren hacia el sector educativo las falencias que está teniendo. Y precisamente el Ministerio de Educación envió también un comunicado en el cual aclara su compromiso, precisamente dice, cumpliendo con la ley, el Gobierno Nacional entrega recursos para la educación superior de 1.3 millones de dólares. El presidente Daniel Novoa cumple con la entrega de las asignaciones para las instituciones de educación superior del país de conformidad al ordenamiento legal vigente. No existe reducción a los porcentajes que le corresponden a la asignación presupuestaria a las universidades y escuelas politécnicas, centros de posgrados e instituciones particulares cofinanciadas, es lo que señala el comunicado oficial. También ahí se señala, dice, las rentas establecidas en la ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, la cual dispone que se financiará, entre otros, el equivalente al 11% del impuesto a la renta, el 10% de rendimiento total del IVA. Este monto varía de acuerdo a la recaudación anual de los valores. Este año el valor corresponde a 1.069 millones, para ser exactos. Habla también de la gratuidad. ¿Qué dice ahí? La Constitución establece que la educación superior pública será gratuita hasta tercer nivel y que el Estado garantizará el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Este valor, igual que el año pasado, es de 184 millones de dólares. Vemos también, se habla del funcionamiento, bueno, la Ley Orgánica de Educación Superior, en su artículo 20, contempla que el patrimonio y financiamiento de las instituciones del sistema de educación superior, en ejercicio de la autonomía responsable, estará también constituido por las asignaciones que han constado y las que consten en el presupuesto general del Estado, entre otras cosas. Y en la parte ya inferior detalla rentas para las universidades, y ahí se da un desglose total de los 1.319 millones de dólares. Entonces, así responde el gobierno en cuanto a la educación superior, que está garantizada de acuerdo a ellos y que los recursos han sido asignados como corresponde. Pero esto parece que no convence del todo a los dirigentes que anuncian, como indicábamos, para el 3 de marzo una primera movilización para reclamo de los recursos, y también ya el 22 de marzo una gran marcha en la que se sumarán los estudiantes universitarios. Entonces, veremos si esto sucede o no así. En todo caso, es el reclamo que hace este grupo de dirigentes del sistema educativo de nuestro país.